¡Hola amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos a Dorada Toys. Bienvenidos a este nuevo video donde nos vas a acompañar a hacer un hermoso set para nuestros videos de la Baby Alive. Este video es para que ustedes vean cómo trabajamos para hacer este hermoso y lindo set. Así es, entonces quiero que nos acompañen en este pequeño proceso. Aquí empezamos haciendo la base de abajo, que cuenta como, entre comillas, el piso. Aquí hacemos las marcas, las medidas, para que todo quede bien y quede súper justo. Para esta base usamos cartón, donde en este cartón se hacen las medidas, se hace todo, y encima lo iremos a forrar con un papel tapiz de madera. Así vamos con este proceso. Recortamos acá. Aquí se los pondré un poco en cámara rápida, este pequeño proceso. Ok, en esta parte es donde vamos a colocarle el piso como tal, o sea, el forro, el papel. Igual iremos con lo mismo que hicimos primero con el cartón, midiendo, que esté en la misma medida. Así hasta tener todo listo para poder finalizar cortando y pegando. Y ya está. Miren cómo ha quedado esto. ¡Ve hermoso! Ya hicimos un piso, se ve un piso real de madera. Ahora le iremos a poner las bases de arriba, que son como, que hacen el papel de como las paredes. Que lo mismo que hicimos con el piso, lo hicimos con estas bases. Solo que cambiamos el papel para que quede como una habitación real. Y así ha quedado este maravilloso set para nuestros videos de la Baby Alive, Ari. Y lo bueno de esto es que es despegable. Que le podemos cambiar y así. No lo hicimos permanente para poderle cambiar un poco el fondo. Si le queremos cambiar a otro y así a sucesivamente. Ahora quiero que nos acompañen a armar nuestra habitación. Vamos a empezar colocando su cama. También colocándole una linda alfombra. También le colocaremos sus gabinetes, sus contenedores para colocar sus cosas, su espejo, fotos, lámparas, juguetes. Todo lo necesario para ella. Más juguetes. Peluches de goma. Todo, todo lo que necesite ella. Ahora iremos con esta heladería de Play-Doh. Un sueño de cualquier niño. Esta heladería contiene todo lo que tenga que ver con plastilina. Y también contiene todo esto de acá. Iremos a sacar cada uno para que vean en detalle. Esta es como la heladería como tal. Aquí vamos a sacar más de lo que contiene. Aquí están las plastilinas. Que vienen combinadas con colores. Aquí está este morado con amarillo. También tenemos otro acá. De blanco con rosado claro. Es como decir sabores diferentes de helado. Acá están los conos. Que nos ayudará a colocar el helado. Otro más. Aquí vamos a sacar más envases, más contenedores. Como para hacer otros tipos de helados como de paleta. Aquí está como para hacer una copita de helado. Es como una copa. Aquí están las cucharillas para hacer las bolas de helado. También esto contiene para hacer, este es el envase de las paletas. Aquí buscamos otro. A ver. Aquí, estos son como las paletas que sostiene el helado. Que se colocan aquí en la parte de abajo. Para que al sacar el molde. Sacarlo del molde salga en esta paleta azul. Esto es un moldecito para hacer como macarrones. Macarrones de helado. Aquí está para comer con la copa de helado. Aquí está un cuchillito para sacar de forma. Para eliminar el resto que queda. Aquí otro moldecito más. Que es como para hacer unas orejas y cuernos de unicornio. Otra paletica más. Aquí como para hacer los waffles de helado. Este es otro tipo de molde. Esto es una caja con moldes diferentes. Ahora sí, vamos a empezar a hacer los helados. Vamos a hacerle un helado a la Baby Alive Ari. Vamos a empezar a colocarle la plastilina en la parte de arriba. Ahora, aquí le vamos a poner un envasecito de plástico. Que hará presión para que el helado salga por la parte de abajo con el cono. Bueno, lo colocamos muy bien. Y empezamos a hacerle presión para que salga de esta forma. Y así queda. Retiramos. Y lo colocamos acá. Vamos a hacer otro, pero de otro sabor. U otro color. Sacamos acá. Y colocamos este. Ponemos bien aquí. Ponemos acá el otro cono. Colocamos muy bien. Y empezamos a hacerle lo mismo. La misma presión para que salga este cono de helado. Y ya está. Y así ha salido estos dos ricos y lindos conos de helado. Vamos a darle uno a Ari. Y ya está. Se ve que lo está disfrutando muchísimo. Y uno para mí. Ahora vamos a empezar a hacer estas paletas de helado. Lo que vamos a necesitar va a hacer lo mismo. Vamos a hacer unos helados, pero de sabor diferente también. Vamos a hacerla de fresa con mantecado. Vamos a colocar acá muy bien. La cantidad exacta. No mucho. Para sacar la forma en este moldecito. Rastamos muy bien. Dejamos un ratico. Y ya está. Ahora sacamos del molde. Con cuidado. Y aquí está la paleta. Y ahora sí hemos finalizado con este hermoso y divertido video. Espero te haya gustado. Y si te gustó dale like y déjanos saber en los comentarios. Gracias. Gracias.